En la antigua Grecia, Sócrates fue famoso por su sabiduría y por el gran respeto que profesaba a todos. Un día un conocido se encontró con el gran filósofo y le dijo ¿Sabes lo que escuché acerca de uno de tus discípulos? Espera un minuto, antes de que me hable sobre alguien, puede ser una buena idea filtrar tres veces lo que vas a decir. Es por eso que lo llamo el examen del triple filtro. El primer filtro es la verdad. ¿Estás absolutamente seguro de que lo que vas a decirme es cierto? No, realmente solo escuché sobre eso y... Entonces realmente no sabes si es cierto o no. Vamos con el segundo filtro, el filtro de la bondad. ¿Es algo bueno lo que vas a decirme de mi discípulo? No, en principio... Entonces deseas decirme algo malo sobre él, pero que además no estás seguro de que sea cierto. Vamos ahora por el tercer filtro, la utilidad. ¿Crees que me servirá de algo saber lo que vas a decirme? No, la verdad es que no. Bien, si lo que deseas decirme no es cierto, ni bueno, e incluso no me va a ser útil. ¿Para qué querría saberlo?